Música Señores muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana comenzamos la jornada con informaciones que recibimos de una vez de madrugada Uchi Lora está en contacto dada la situación, muy buenos días Uchi comenzamos la mañana con una tragedia que nos llega desde Haití Sí, buenos días Edith, buenos días a todos los que se conectan con nosotros para estar al tanto de todo lo que sucede en el país y en el mundo Efectivamente, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada en su residencia por un comando armado que penetró y también hirió de bala a su esposa cuyo estado se desconoce en este momento Esto fue anunciado ya oficialmente por el primer ministro Claude Joseph Y hay una versión de primer momento según la cual el comando estaba integrado por mercenarios centroamericanos Ya más adelante veremos cómo se van dilucidando todos estos detalles Pero está confirmado, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado esta mañana por un comando que penetró a su casa en medio de un intenso tiroteo Esto es grave, obviamente Y es grave también para la República Dominicana porque no se sabe en este momento cómo van a evolucionar los hechos en Haití Por lo tanto, entendemos que el Ministerio de Defensa debe reforzar significativamente todas las dotaciones que están en la frontera y desplegar una vigilancia más estrecha en toda la zona fronteriza porque no sabemos qué puede suceder y lo más lógico es prever que puedan venir cantidades de personas que traten de cruzar la frontera de acuerdo con la forma en que se desarrollan los acontecimientos Vamos a tratar de hacer contacto con periodistas haitianos y también con otras personas que puedan dar información acerca de estos graves acontecimientos ¿Se dice? Sí, muy buenos días a Carolina Santana Acabo de compartir, ahora que integramos a Carolina acabo de compartir el audio que está publicando un medio internacional del tiroteo que se ha escuchado dice que es un intenso tiroteo y Chilora, sí sabemos que en el comunicado del primer ministro y si puede, por favor, producciones hemos compartido ese comunicado el comunicado del primer ministro refiere que algunas personas hablan español dice que las autoridades de Haití han confirmado que al menos escucharon algunos hablar en castellano entonces todavía es muy pronto para tener una identidad y una claridad de lo que ha ocurrido de hecho es una confusión lo que hay en Haití las principales agencias internacionales de noticias están reportando desde hace apenas unos 30 minutos nosotros conocemos a varios periodistas internacionales que hacen vida en Haití, también periodistas de Haití hemos conversado aquí con algunos de los periodistas más prominentes del pueblo haitiano y estamos contactándole obviamente es a esta hora el interés de informar básicamente a su población nosotros iríamos en ese segundo plano porque dado este contexto entonces estamos tratando hemos logrado conversar con alguna persona de Haití pero son hechos confusos Uchilora ya se advertía un deterioro en Haití la semana pasada hubo un tiroteo donde a unas fuerzas vinculadas a la policía porque eran como desafectos de la policía asesinaron a 15 personas incluyendo a una notable activista haitiana y a un periodista ese tiroteo que fue represalia porque habían asesinado el día antes a un policía ahí tenemos en pantalla el comunicado del primer ministro de Haití le voy a pedir por favor si nos puede llamar a Edwin Parison que es un dominicano haitiano que reside en la República Dominicana pero está muy comunicado estamos Edwin llamándole por favor yo conversaba con él hace un momento ya la digamos que las personas que tienen interés en Haití que saben están entrando en contacto Uchilora esta información es importante para las empresas dominicanas que pasan en Haití que hacen negocios en Haití nosotros tenemos personal que trabaja en Haití porque estas horas son inciertas obviamente bueno ya hay un anuncio oficial del primer ministro Joseph es decir no hay duda y toda la prensa internacional lo está informando también y el mismo primer ministro dice que entre los en el comando que penetró bajo un tiroteo a la casa del presidente Moïse había individuos que hablaban español no sé no sabemos son detalles confusos todavía pero lo que la versión que se está diciendo es que son centroamericanos algunos de los atacantes están hablando de de tres países no dominicanos de tres países de tres países que supuestamente son creo que muy pronto para saber pero sí que se escuchó alguno hablar en en castellano Haití vivía una situación de de mucha inestabilidad porque al presidente le le algunos le contabilizaban que su mandato había terminado un presidente joven que cuando llegó a Haití había muchas esperanzas puestas en él esto por supuesto que tiene una consecuencia inmediata en la estabilidad de Haití en la situación de un país que ha vivido muchísimas situaciones prácticamente la seguridad pública se había tornado inmanejable conversando con un periodista haitiano decía en República Dominicana tú ves que roban motores en Haití roban gente secuestraban personas y un comando secuestraba a una persona no tenía las condiciones para tenerla y la vendía a esas personas tengo una amiga periodista que siguió el caso de una joven secuestrada y bueno la familia hizo el intento la hermana reunió dinero con la ayuda internacional y local y pagó lo que le exigían y a los dos días le llamaron para decirle dónde estaba el cadáver una cosa una violencia extrema y soberbia Uchi Lora ahora yo buenos días Carolina buenos días buenos días buenos días don Uchi buenos días Edith buenos días a las personas que nos sintonizan yo quisiera siempre que pasan este tipo de asuntos tan drásticos tan graves en países hermanos como lo es la República de Haití yo quisiera mirarnos en ese espejo en el sentido de ver qué cosas pudieron haber llevado a una nación a un estado a los niveles de deterioro en los que se encuentra Haití y yo creo que hay siempre lecciones valiosas que extraer y de las cuales aprender ojalá a tiempo Haití viene en un proceso de deterioro institucional en primer lugar que ha hecho que la población vive sumergida en una situación de desigualdad profunda violencia que es lo que la desigualdad genera a largo plazo altos niveles de corrupción aún más altos niveles de impunidad recientemente incluso se hablaba de un perdón a los a los funcionarios que serían los funcionarios salientes por lo que sea que hayan cometido como una como una carta blanca y eso genera o ha venido generando poco a poco una estructura estatal que no es capaz de ofrecer los servicios básicos del estado naturalmente un estado pobre también tiene limitaciones económicas eso nadie lo puede negar pero incluso hasta con el tema de las ayudas y al final lo que se generó en lo que se ha ido generando en Haití en parte tiene mucho que ver con la incapacidad institucional de hacer frente a los males sociales incluso con la capacidad institucional de aportar razones o vehículos para la para la violencia que ha vivido Haití en la última década sobre todo pero en general la verdad que en la última mitad de siglo y sí don Uchi sí parte de las palabras del primer ministro Joseph sí él dijo esta mañana a la una de la mañana 7 de julio un grupo de personas no identificadas que hablaban en español y en inglés asesinaron al presidente de la república el presidente ha muerto a causa de sus heridas el primer ministro Joseph llamó a la calma de la población y aseguró que la situación de seguridad del país está bajo control oiga eso se meten a la casa del presidente y lo matan y él dice que la situación de seguridad del país está bajo control condenó el magnifidio el magnifidio dijo que fue un acto de barbarie hay que señalar que dos meses esto sucede dos meses antes que las elecciones que estaban convocadas para el 26 de septiembre para esas elecciones el presidente Moïse no podía ser candidato entonces pero él había convocado para la misma fecha un referéndum para aprobar una nueva constitución ese proyecto no contó con el apoyo de nadie ni de la oposición ni de la comunidad internacional ni de nadie entonces ese es el digamos el ambiente en que se produce esta barbaridad reitero es y supongo que ya lo están haciendo es una responsabilidad del ministerio de defensa de la república dominicana sellar la frontera hay que reforzar las fuerzas que están ahí para tener la capacidad de impedir cualquier entrada masiva la verdad es que estos son hechos de absoluta gravedad Haití ha demostrado ser un estado fallido en Haití no parece haber nadie que tenga ni siquiera no digamos ya un plan para llevar adelante el país no, 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 no no, no ni mínimamente nadie tiene ningún planteamiento de nada ni en las clases dominantes ni entre los ricos ni entre los nadie hay nadie tienen ningún proyecto de que hacer con su propio país de manera que obviamente nosotros como sus únicos vecinos tenemos que reforzar significativamente la vigilancia de la frontera yo quisiera rescatar si adelante no, solo decirle que están confirmando que la la esposa las heridas son graves que resultó herida grave en este atentado que se produjo anoche donde fue asesinado el presidente de Haití estamos entrando en comunicación en algunos chats donde están periodistas haitianos hay mucha confusión estamos recibiendo imágenes por ejemplo de un tiroteo pero estamos confirmando un tiroteo que solo se escucha ese gran tiroteo si quiero puntualizar que la imagen que compartía nuestra productora por favor vamos a compartirla de nuevo son imágenes de esta noche después se la ha compartido un periodista haitiano que dada la ocupación en este momento no puede entrar precisamente pero un poquito más adelante vamos a hablar con él estas imágenes estas imágenes son de esta noche frente a la residencia donde ha ocurrido este asesinato no tenemos detalles de las circunstancias de las imágenes estimamos que son posteriores a que se produjera el hecho el titular nos cubre un poco a los militares de movimiento pero si algunos medios locales ya están adelantando que la República Dominicana hay que quitar el titular exacto porque lo cubría ahí está estas son imágenes de esta madrugada si yo quería agregar en el mismo sentido que mencionaba hace un ratito y precisamente a propósito de lo que menciona Uchi sobre la reforma constitucional que se intentaba fraguar en Haití para permitir un periodo adicional del presidente hoy fenecido que ese es el tipo de asuntos en el que yo creo que debemos mirarnos en ese espejo naturalmente nada jamás justificará un acto de violencia y por tanto no es en ese sentido que lo menciono pero si en notar el nivel el tipo de síntomas el tipo de proceder institucional que degenera en un estado prácticamente fallido y que degenera en una situación de violencia nacional y de polarización política que ahora como bien dice don Uchi es muy difícil hacer un plan muchos sectores no saben ni siquiera para decirlo en buen dominicano cómo marcharle a la situación de Haití qué hacer para revertir los niveles de deterioro institucional y de deterioro de la política pública a los que ha llegado hasta el punto de que en el pleno 2021 Haití está hoy viviendo una situación de magnicidio Uchi Lora evidentemente algunas decisiones habrá que adoptar en el área fronteriza algunos medios están adelantando que República Dominicana ha tomado medidas no tenemos una confirmación estamos muy pendientes pero según a esta hora de la mañana noticias SIN está diciendo que el presidente ha ordenado el cierre de fronteras con Haití y que convoca a los altos mandos militares vamos a trabajar en este sentido tenemos información también de periodistas haitianos desde la zona están compartiendo algunos videos esta información a esta hora de la mañana y nosotros estamos en contacto con periodistas haitianos debo decir que hay un espacio donde están remitiendo algunas imágenes hay algunas que tenemos pendientes de confirmación no quisiéramos por ejemplo compartir un tiroteo sin tener esa certeza es una hora difícil una hora muy difícil Uchi para en términos informativos porque ha sido esta madrugada y además yo por ejemplo estuve conversando con periodistas haitianos que estuvieron en República Dominicana y ellos decían que estaban viviendo una hora muy difícil y que era de sumo riesgo por la misma situación de inestabilidad los periodistas se habían convertido en objetivos entonces tenemos que hace poco menos de una semana el asesinato de un periodista haitiano y de una activista muy reconocida unas personas pacíficas que no le hacían daño a nadie recordemos que de República Dominicana habían sido secuestrados unos jóvenes que viajaron a Haití quizás eso puso en el contexto dominicano un poco más de atención a lo que ocurría en Haití nosotros tenemos una comunidad dominicana pequeña pero está ahí en Puerto Príncipe estamos haciendo también el intento de contactar con las autoridades diplomáticas dominicanas en Haití pero estamos comenzando la jornada es una noticia con la que despertamos mucha gente está preguntando queremos ratificarle que usted acaba de despertarse que el presidente de Haití ha sido asesinado por un comando armado que entró a su residencia una información que ha sido confirmada por el primer ministro de ese país Uchi Lora si hay que recordar que el presidente Jovenel Moïse denunció el 7 de febrero de este año que sectores de la oposición con el apoyo de jueces dijo él tramaban un golpe de estado eso puede que esté conectado con lo que está pasando ahora y puede que no porque en Haití ese tipo de cosas no vienen de un solo grupo Uchi Lora tenemos tenemos a Edwin Parizón en un momentito ah me están pidiendo un momentito nos están pidiendo para que él conecte con nosotros él está aquí en Santo Domingo ha estado en contacto con las autoridades haitianas estamos escuchando el sonido está en contacto con las autoridades haitianas y con gente desde Haití pero también como conoce profundamente su país y el contexto donde se producen estos hechos ha sido Uchi una situación digamos que inesperada porque ciertamente como usted dice se ha hablado de intentos de golpe de estado situaciones diversas pero vamos a vamos a verificar cuando fue la última vez que en Haití ocurrió algo como esto hemos visto muchos años de inestabilidad pero no el asesinato de un presidente en ejercicio Uchi Lora Uchi yo creo que se ha caído también la comunicación de Uchi Lora como como tenemos a Edwin Parison y estamos contactando con él también con periodistas haitianos vamos a hacer algo hagamos una pausa brevísima nuestra productora así podemos y también yo puedo responder a un periodista haitiano que me escribe esta hora de la mañana ¿les parece? hacemos ese cuadro estamos produciendo en vivo porque es a esta hora nosotros teníamos un contenido preparado por ustedes habíamos trabajado ayer todo lo que eso implica pero eso lo dejamos de lado obviamente hoy nuestra atención radica en el territorio haitiano si hay un país en el mundo que se interesa y debe conocer lo que pasa en Haití es República Dominicana es el único país con el que compartimos frontera y ellos también nosotros así que hacemos este cambio esta pausa y regresamos de una vez gracias Gracias por ver el video.